Los científicos descubren que la gran pirámide de Giza puede enfocar la energía electromagnética a través de sus cámaras ocultas. Un nuevo análisis muestra que la pirámide concentra energía electromagnética en cámaras. Esto incluye dos cámaras en el interior y una tercera sin terminar debajo de la base. Los científicos dicen que el avance podría conducir a diseños de nanopartículas más eficientes. Las notables propiedades electromagnéticas de la gran pirámide de Giza pronto podrían inspirar diseños de nanopartículas para sensores y células solares altamente eficientes. Los científicos han descubierto que la famosa pirámide concentra energía eléctrica y magnética en sus cámaras internas y debajo de su base, creando bolsas de energía más altas. Si este efecto de concentración puede recrearse en un tamaño de nanoescala, podría conducir a una ola de sensores y células solares nuevos y más eficientes, afirman los investigadores. Mientras que la pirámide de 481 pies construida hace miles de años para el faraón Kufu ha traído la intriga por sus supuestas cualidades míticas, el estudio se encuentra entre un creciente cuerpo de investigación que intenta finalmente llegar al fondo de sus propiedades físicas. Las pirámides egipcias siempre han atraído una gran atención, dice el doctor Andrei Ebiukin, supervisor científico y coordinador de la investigación. Nosotros como científicos también estábamos interesados en ellos, así que decidimos mirar a la gran pirámide como una partícula que disipa las ondas de radio resonantemente. El equipo de investigación internacional estudió la relación entre la forma de la gran pirámide de Giza y su capacidad para enfocar la energía electromagnética. Para hacer esto, el equipo dirigido por la Universidad ITMO en San Petersburgo, Rusia, creó un modelo de la pirámide, una de las siete maravillas del mundo antiguo, para medir con precisión su respuesta electromagnética. Los investigadores usaron el modelo para ver cómo la energía de las olas es dispersada o absorbida por la pirámide. Probaron las interacciones con ondas de longitud resonante que van de 200 a 600 metros. Sin embargo, dada la falta de información confiable sobre las propiedades de la pirámide, el equipo dice que tuvieron que completar los espacios en blanco para algunos factores. Tuvimos que usar algunas suposiciones, admitió Ebyukin. Por ejemplo, asumimos que no hay cavidades desconocidas en el interior, y el material de construcción, con las propiedades de una piedra caliza común, se distribuye uniformemente dentro y fuera de la pirámide. Con estas suposiciones hechas, obtuvimos resultados interesantes que pueden encontrar importantes aplicaciones prácticas. Los científicos utilizaron el análisis multipolar, un método ampliamente utilizado en la física para estudiar la interacción entre un objeto complejo y un campo electromagnético, para revelar cómo la pirámide concentra la energía electromagnética en sus cámaras subterráneas. Esto incluye las dos cámaras que se cree que contenían los restos del faraón Kufu y su esposa, así como la tercera cámara sin terminar enterrada debajo de la base. Los antiguos egipcios que construyeron las pirámides hace más de 4.400 años, no eran conscientes de esta peculiaridad del diseño. Sin embargo, los investigadores ahora creen que la relación entre el diseño de la pirámide y su capacidad para enfocar la energía de las olas hasta su núcleo, podría desempeñar un papel muy importante para la investigación de nanopartículas en el futuro. Al considerar la pirámide sobre un sustrato, como la meseta de piedra caliza, los investigadores dicen que enfoca la energía a través de los espacios vacíos hacia el sustrato. En el caso de la pirámide en el sustrato, en las longitudes de ondas más cortas, la energía electromagnética se acumula en las cámaras proporcionando máximos espectrales locales para los campos eléctricos y magnéticos, escribieron los investigadores en el estudio. Se muestra que básicamente la pirámide dispersa las ondas electromagnéticas y las enfoca hacia la región del sustrato. Aunque esta investigación parece poco convencional, los enfoques físicos modernos se han utilizado previamente para estudiar la gran pirámide y condujeron al descubrimiento de una estructura completamente nueva, dijo Antonija Grubicic Cabo, física de la Universidad de Monash, que no participó en la investigación. Como esta investigación es completamente teórica, es difícil decir a qué podemos esperar que conduzca, o si incluso es posible hacerlo en la vida real. Sin embargo, los investigadores detrás del estudio confían en que la manera en que la energía electromagnética se distribuye en la pirámide podría ayudar a los científicos a crear diseños eficientes de nanopartículas en el futuro. Eso depende de si los investigadores pueden recrear el efecto de concentración observado en la gran pirámide de Giza, a escala nanométrica. La doctora Polina Capitainova, de la Facultad de Física y Tecnología de la Universidad ITMO, dijo, al elegir un material con propiedades electromagnéticas adecuadas, podemos obtener nanopartículas pirámides piramidales, con la promesa de su aplicación práctica en nanosensores y células solares efectivas. La pirámide de Giza. Durante más de 4.500 años, las pirámides de Egipto han ocultado sus secretos en lo profundo del laberinto de pasajes y cámaras que se encuentran dentro de sus imponentes estructuras de piedra. Pero la larga disputa sobre si la gran pirámide de Giza está ocultando una red de túneles previamente no descubiertos detrás de sus muros de piedra, ahora ha sido respondida. Los investigadores confirmaron el hallazgo utilizando partículas cósmicas conocidas como muones para escanear la gran pirámide de Giza. Usaron los escaneos para crear mapas y revelar la estructura interna de la pirámide, de 146 metros de altura. El año pasado, el escaneo térmico identificó una gran anomalía en la gran pirámide de Giza, la más grande y antigua de las pirámides de Giza, y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esos escaneos identificaron tres piedras adyacentes en su base, que registraron temperaturas más altas que otras. Esto llevó a teorías de que pueden estar ocultando una cámara secreta que aún no ha sido descubierta. Luego, un equipo de expertos estableció el proyecto SCAM Pyramid para usar muones, diminutas partículas subatómicas que normalmente son producidas por rayos cósmicos que se estrellan en átomos en la Tierra, para mirar a través de los enormes bloques de piedra de la pirámide, algunos de los cuales pesan hasta 15 toneladas. El Dr. Hawass ha sido escéptico en el pasado sobre la utilidad de realizar tales exploraciones. Recientemente se enfrentó públicamente con egiptólogos británicos sobre su teoría de que una cámara funeraria secreta puede estar escondida detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón, en su pirámide en el Valle de los Reyes. Las pirámides de Egipto, México, Perú y otros lugares del mundo aún esconden muchos secretos que conforme avanza la tecnología se irán descubriendo y hasta entonces sabremos para qué o por qué fueron construidas estas majestuosas pirámides. Gracias por ver el vídeo, si te gustó el vídeo dale like y compártelo en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.